Bueno su primo, yo ahora no te voy a responder. Te va a responder, te va a contestar mejor dicho, una falla que es historiadora. La sábana manchada de la sangre de vuestra esposa. Son costumbres. Dice traer a los mejores médicos. Eso es tan cierto como que cuando os volvisteis a casar, previsteis que hubiera testigos en la alcoba. Y disteis orden de no mostrar la sábana manchada de la sangre de vuestra esposa. Son costumbres bárbaras. Pero que de haberlas cumplido, ahora serían de gran ayuda. La noche de boda sí que era costumbre entre la realeza lo de la sábana blanca. Claro que sí que era costumbre porque tenía que dar constancia de que la reina fuera virgen y que en ese momento fuera desflorada. Espera un poco que ahí no ha acabado. Más vídeos. Mejor dicho, más historias de esta historiadora. ¿O tú vas a saber más de que esta historiadora? Bueno, pues la noche de boda de una reina, igual que de una dama o de cualquier mujer, pues, claro, pues debía ser algo bastante cohibido para ellas porque se habían tenido que mantener vírgenes. Eso estaba claro porque ahí estaba lo de la sábana pregonera. Entonces, si no las habían preparado, evidentemente debía ser algo que incluso te podía causar hasta pavor. Imaginemos que Isabel al final se hubiera casado con Pedro Girón. Entonces, la noche de bodas, en un caso como este que nos atañe real, si tenías que tener tantos testigos alrededor romántico, desde luego no tenía nada de romántico. Era pues, venga, pues a la tarea, por asuntos de Estado, aquí nos tenemos que unir y pasar esta prueba. Bueno, como hemos visto, de esta historiadora, ¿vale? Dice que lo hacía con la sábana blanca, no con el panuelo. Como te he enseñado, que los judíos antiguos bíblicos sí lo hacían con el panuelo, como tal como lo hacemos nosotros aquí en España. Y para tu formación, en el antiguo Egipto, las egipcias hacían igualmente como nosotros. Ahora digo yo, si los gitanos nunca acabéis ahora en España, ¿por qué hace igual que Isabel a la Católica con la sábana? Y los gitanos que estamos aquí en España, ¿hacemos como antiguamente? Como los judíos lo hacían y como las egipcias hacían, la antigua. Ah, no sé si tú lo sabías para qué hizo esa prueba. ¿Sabes por qué? Porque había un payo, un soldado, ¿vale? Que estaba enamorado de ella. Y pasa que el novio de esa vida católica le pilló algo de eso, ¿vale? Y por eso hizo esa prueba, para ver si el soldado estuvo con ella, para saber si era virgen, si no lo puso los cuernos al payo, a su novio. Por esa razón lo hacía, no por otra cosa, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.